Hola chicos, vamos a hacer un video para grupo de liras de banda marcial entonces vamos a hacer la grabación de Noches de Fantasía espero que sea de su agrado y que les ayude listo, no se les olvide seguirme y darle like Noches de Fantasía Noches de Fantasía listo chicos, entonces ahora vamos a grabar la canción completa y a la velocidad, listo vamos 1, 2, 3 y a la velocidad, listo vamos a grabar la canción completa y a la velocidad, listo vamos a grabar la canción completa y a la velocidad, listo vamos a grabar la canción completa y a la velocidad, listo vamos a grabar la canción completa